En desayunos informales, 9 de la mañana, 24 minutos, 10 grados la temperatura actual en Montevideo. Vamos a avanzar a ver otros temas y a hablar de un tema importante, sobre todo para nosotros, que es el de periodismo de investigación, Leo. Sí, porque el distinguido colega argentino Hugo Alconada Mon está en Uruguay en el marco de un seminario sobre periodismo de investigación, en el cual va a ser docente, que está dictando la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad ORT. Luis Alconada es prosecretario del diario La Nación, prosecretario de redacción del diario La Nación. Ha sido premiado por sus investigaciones que tratan siempre sobre lavado de dinero, corrupción, fraude corporativo. Es decir, es un especialista en seguir la trama económica del delito y es también autor de cuatro libros sobre la corrupción en Argentina. Le damos la bienvenida a Hugo Alconada Mon. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias por la invitación. Brevemente, ¿cómo es esta actividad que lo trae para dictar estos cursos en la Universidad ORT? Nos convocaron para desarrollar un taller con una colega chilena, Francisca Skoknik, otro colega peruano, Julio Villanueva Chang, una colega argentina, Sandra Crucianelli y yo. Y la idea es ofrecer... Algo nivel el panel. Estamos tratando de... Estamos tratando de ofrecer algunas ideas, algunas técnicas, que muchas veces lo que ocurre es... Lo que transmitimos es lo que aprendimos después de meter la pata. Que es cuando decís, mirá, la próxima vez en vez de llamar primero a este, tengo que haber llamado antes a este. Entonces la siguiente investigación es decir, no, ahora no vuelvo a cometer ese mismo error. Entonces en algunas ocasiones es transmitir conocimiento y en otras ocasiones es no cometa los mismos errores que ya cometimos nosotros. Y es eso. Sos un periodista, te tuteo, un periodista muy metódico, muy sistemático. He visto otras entrevistas que te hacen, otras, cuando te preguntan por tú, bueno, método de investigación. Sos muy metódico, muy sistemático y a veces eso va contra la imagen que tenemos los periodistas que suelen ser... No quiero decir, a ver, acá creo que tengo un sesgo personal, pero más caóticos a veces o más, un poco más librados a... No tan organizados. Claro, no tan organizados. Mi mujer que es psicóloga dice que soy neurótico, obsesivo, compulsivo. Bueno, eso ha dado resultados muy buenas investigaciones. Eso te resume más o menos dónde está. Pero se puede decir que para la técnica del periodismo de investigación se aplica muy bien. Funciona muy bien. O dicho de otro modo, en términos futbolísticos, yo soy de Estudiantes de la Plata, soy bilardista. Y con Bilardo está todo programado, está todo organizadito. Nada librado al azar. Hay que tratar de reducirlo, obviamente. Cuando surgen esas cosas, ¿cómo se trabajan desde el punto de vista de la técnica de la investigación? Exacto. Bueno, hay muchas técnicas de investigación. Lo que pasa es que mucho de nuestro trabajo es un oficio. Es parte de lo que vos percibís que a vos te funciona. Que por ahí lo que a vos te funciona aquí, en este programa, no es lo que a él le funciona, porque la dinámica, la personalidad, lo que fuere. Entonces, otra vez, en este taller lo que nosotros transmitimos muchas veces son experiencias. Decir, mirá, lo que a mí me funcionó es esto. En lo que yo cometí un error es en esto otro. Quizás, eventualmente, te lo transmito para que no cometas el mismo error y porque, eventualmente, esta técnica, que a mí me funcionó, a vos también. Pero no es que venimos con el dedito levantado, como el maestro que te viene a decir lo que hay que hacer. Porque después hay algunos aspectos que me pueden funcionar a mí en Argentina, pero no acá en Uruguay, o viceversa. Y en nuestro trabajo, sí, tiene mucho de una carrera de maratón. Pero vos que has trabajado y has realizado investigaciones en Argentina, pero también en otros países, ¿cómo has visto eso, justamente? Las diferencias que has tenido que sortear para seguir adelante con las investigaciones, que han sido investigaciones periodísticas pesadas, ¿no? Sí, y muchas veces lo que ocurre es trabajos de largo plazo, que a veces son años de estar atrás de determinados temas. A veces que sea un delito transnacional, es decir, que tenga una pata en Argentina, una otra pata en Uruguay, otra en Brasil, lejos de ser un problema, es una ventaja. Porque quizás en Argentina logren tapar todo, pero hay eventualmente una punta que te permite seguir ahondando en Uruguay. Y después hay otra punta en Brasil que te permite obtener otra pieza del rompecabezas. Y aún así, el periodismo de investigación es muy frustrante. Porque, otra vez, en la demostración de que soy obsesivo compulsivo, mi índice de eficacia era del 5%. Esto lo tengo medido. Que tenés una planilla de Excel. Sí. Y entonces eso significa que me salía bien una de cada 20 investigaciones que desarrollaba. Con los años lo fui mejorando y ahora mi índice de efectividad es del 15%. Con lo cual, por un lado tripliqué mi eficacia, pero aún así me sale bien una de cada 7 investigaciones que intentamos. Bueno, pero esa que sale bien, vale, ¿no? Sí, y que son las que se entera el lector o el televidente. Pero eso te lleva a que muchas otras o llegás a un callecón sin salida o verificás que no es así y que no era un delito o que quedaste ahí trabado. Porque muchas veces nos ocurre cuando hay investigaciones que llegan a las Islas Caimán. Se terminó. Sabés que ahí no podés pasar. Entonces es un ida y vuelta. Por un lado es muy apasionante. Por otro lado lidiás con algunos problemas serios. Amenazas, secuestros, espionaje. Bueno. He metido con mi familia, he espiado a mis hijos. Y después con una etapa frustrante, que es honesta. Decís, sabés que hay algo y no podés avanzar porque te falta una pieza de rompecabezas. Y la frustración, porque ese es el 5% antes, 15% ahora, de investigaciones que logran ser publicadas o transmitidas y concluyen en un trabajo. Pero luego está la otra frustración que es, se publica y no tiene el efecto que uno quisiera, judicial o en la opinión pública. ¿Eso pasa también? Sí, todo el tiempo. De hecho, lo que cabe esperar es la impunidad. No es la condena. De hecho, cuando ha ocurrido una condena, y en mi caso, por mis investigaciones, hay un vicepresidente condenado, dos ministros condenados, con prisión efectiva, y te diría que lejos de ser como algo halagador, es como, uy, ¿qué pasó acá? Qué sorpresa, como diciendo, sí hubo una condena. ¿Qué pasó? Vicepresidente de vudú es. Sí. Exacto. Pero hay muchas ocasiones en las cuales, por el contrario, lo que termina ocurriendo es la impunidad. ¿Y cómo te va a hacer esa frustración? Esa doble frustración. A ver, si hago lo que hago, sé que lidio con esto. Está dispuesto a afrontarla, digamos. Sí, porque además es lo previsible. Claro. Esto es como, a ver, hacemos lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿y qué es lo previsible? Que quede impune, ¿y qué es lo previsible? Que no haya consecuencias. Bueno, bien. Es lo mismo que, si hago lo que hago, es previsible que me amenacen o esas cosas. Y no lo digo porque yo me crea un héroe, sino que es decir, es parte de mi trabajo. Dicho al revés, si yo escribo lo que escribo y espero que del otro lado me den un beso, un abrazo y una flor, soy un estúpido. O sea, estoy revelando que alguien cometió un delito, que espero que esa persona me salude con alegría. O sea, obviamente que me va a insultar, amenazar o lo que fuere. Ahora, en Argentina una sociedad y un sistema político tan partido y tan dividido, ¿cómo es hacer tu trabajo de investigación sabiendo que hagas lo que hagas? Seguramente una parte del sistema político te va a matar y la otra parte del sistema político, en todo caso, te va a aplaudir. Sin importar si está bien o mal tu investigación. Ese es un desafío que tenemos en la Argentina y no solo en la Argentina, que es cada vez más los televidentes, la audiencia, los lectores, que lo que buscan es reforzar sus ideas previas, que es lo que llaman los sesgos de confirmación. Y que incluso eso te lleva a que, por ejemplo, en redes sociales como Twitter o Instagram, las personas tienden a seguir a aquellos que les confirman aquello que ya pensaban antes. Entonces ya lo que en redes sociales se habla de burbujas. Es decir, tenés una burbuja de peronistas, una burbuja de antiperonistas. No se desafía el pensamiento que una persona tiene, claro. Y de hecho lo que ya está pasando ahora, lo que se están notando los estudiosos, es que ya ni siquiera son dos burbujas en la misma red social. Ahora ya directamente son en redes sociales distintas. Entonces tenés, bueno, en Estados Unidos, los que están en contra de Trump están en Twitter, pero los que están a favor de Trump están en otra red social. Ya ni siquiera están en el mismo lugar. En el mismo lugar, creo que se llama, ¿no? Sí, entonces están como en universos paralelos. Eso llevado a mi trabajo de investigación, te doy un ejemplo puntual. A mí me ha pasado de tuitear los links a mis investigaciones, tuitear, hacer refresh y ya tengo personas que pusieron like a algo que no leyeron. Por supuesto. Personas que están retuiteando a algo que no leyeron y personas que me están insultando por algo que no leyeron. Claro. Es decir, por lo menos tomate el tiempo de cliquear, leer y después criticarme. Entonces me ha pasado que te critican por algo, dicen, ¿por qué no pusiste tal cosa? Decirle, está en la sexta línea, lo que me estás reclamando está en la nota. O sea, ni siquiera te tomaste el esfuerzo de... Eso es habitual. Ahora, también es cierto que también es una oportunidad. Para nosotros cuando hay fricciones, eventualmente podés tener a alguien que hable. Lo peor que te puede pasar es cuando están todos cerrados, monolíticos, solamente habla uno, que por ejemplo es el director de comunicaciones del gobierno, y perdiste. Y en términos de criminalidad es la homertá, el pacto mafioso de silencio. Es decir, estamos todos juntos, todos nosotros lo matamos al camarógrafo, pero cerramos la boca. Claro, mientras que ninguno de nosotros hable, está todo bien. El punto es, el desafío es lograr que uno de nosotros empiece a hablar y a partir de ahí empezás a retirarte la cuerda. En esa homertá, en ese pacto mafioso, también, o sea, en eso se basa la homertá, en el miedo que hay en el medio de que si uno habla, las consecuencias, que el resto le va a propinar. Es que, a ver, para los que nos están viendo ahora, el sentido de tener fuentes off the record es este. No es darle la oportunidad a que un ministro, sin dar la cara, critique a otro ministro, porque eso es de cobarde. El off the record, en realidad, está diseñado de decir, mirá, yo te cuento, pero protege mi identidad, porque si revelás mi identidad, me matan, literalmente, me pegan tres tiros. Nosotros estamos ahora metidos en una investigación sobre el narcotráfico y en esa investigación está involucrada una banda criminal que mató más de 200 personas. Entonces, cuando vos le estás pidiendo a una persona, a una fuente que hable, a esa persona literalmente lo pueden matar. Entonces, tenés que protegerlo. Ese es el sentido del off the record periodístico. Y en eso, a su vez, hay técnicas para desarrollar el off the record, protegerlo, proteger a las fuentes. Cómo comunicarte, qué plataformas utilizar. Es decir, WhatsApp no hay que usarla, Telegram tampoco. Es decir, hay otras, lo mismo que con los correos electrónicos. Hay correos electrónicos más protegidos que otros. Hay algunos que nosotros estamos usando, que tienen doble encriptación con servidor en Europa, con lo cual no puede ser craqueado ni siquiera seguido desde el Río de la Plata. ¿Y la seguridad para vos? Ese es otro tema. Yo, por suerte, toco madera, vengo bien, he tenido algunos disgustos, pero hay algunas medidas de seguridad que hay que adoptar. Fuiste víctima, por ejemplo, del espionaje ilegal de parte de inteligencia. Estabas investigando a un funcionario de inteligencia, estabas investigando a un primo del expresidente Mauricio Macri a Calcaterra, y en ese contexto aparece tu nombre en parte de, no sé si es una investigación de inteligencia formalmente, o de funcionarios de inteligencia. No sé en qué está el caso. Lo que pasó fue, yo me dedico a investigaciones periodísticas de hace ya 20 años, y he investigado a los distintos gobiernos. Algunos gobiernos pidieron mi cabeza al diario, otros gobiernos me amenazaron. El gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, me espiaron. A mí, a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, siguieron mi auto, el auto de mi mujer, a mis padres, y trataron de identificar a mis fuentes periodísticas. No es agradable, sobre todo cuando se meten con tus hijos menores de edad. Al mismo tiempo, mis hijos han crecido en este contexto. Y mi mujer, que es psicóloga, ha logrado preservarlos. Es un problema, sí. Es molesto, sí. Pero otra vez, es parte de mi trabajo. ¿Es necesario? Sí. Alguien tiene que hacerlo. Sí, a ver, otra vez, no es que estemos hablando de heroísmo, no. No, no. Es parte de nuestro trabajo. Es el trabajo. Es lo que decíamos antes. Esto es como si vos jugás al rugby. Si jugás al rugby, tenés que bancarte el tackle. Si jugás al fútbol, tenés que bancarte las patadas. Sí, al otro le podés reclamar que le pongan una amarilla o una roja, pero la patada te la van a dar. Si no, dedicate a jugar al ajedrez, no al fútbol. Entonces, en esto, es el lado menos agradable de mi trabajo. Pero es parte de mi trabajo. O sea, yo ahora estoy aquí, en Uruguay, invitado a dar este taller por la Universidad Ort Uruguay. Pero también estoy aprovechando para reunirme por temas de narcotráfico y narcolavado. Entonces, si voy luego a escribir algo sobre narcolavado, no puedo esperar que los que estoy investigando y revelando se alegren de lo que publiqué. ¿Son investigaciones que atañen al Uruguay o a la Argentina? Ambas. Nosotros, lamento y espero no incomodar, pero nosotros en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las investigaciones que desarrollamos por corrupción, tienen una pata uruguaya. O en la etapa del lavado, o en la etapa de la creación de sociedades, y es algo recurrente. La visión autocomplaciente uruguaya nos indica, hay una visión autocomplaciente en Uruguay que dice, no somos tan corruptos como Argentina o como Brasil. Tú que has estado en eso, crees que no es así. Sí, a ver, me estás haciendo que me peleen con la mitad de Uruguay. Pero vamos a los hechos. Pero te diría lo que te dije antes, muchas investigaciones argentinas tienen una escala uruguaya. Hay una diferencia de dimensiones también, ¿no? Pero son roles. Pero Juan, el rol es en la parte financiera. Claro. Entonces, nos ha pasado, te estoy hablando desde hace 30 años, por ejemplo, el caso Siemens, que pagó sobornos en la Argentina, tuvo una escala del lavado de activos en Uruguay. Más acá en el tiempo, el lavallato tuvo una escala en Uruguay. Pago de sobornos en la Argentina por el lavallado. El capítulo argentino del lavallato tiene una etapa en Uruguay. O sea, una y otra vez nos está pasando que cuando tenemos que reconstruir, por ejemplo, la ruta del dinero negro de la corrupción argentina, tiene una escala en Uruguay. ¿No hemos mejorado? ¿Siempre se mantiene igual? Es difícil mensurarlo, porque estamos hablando de investigaciones en las cuales no hay estadística, porque estás hablando de... De casos concretos. Y estás hablando de temas que están ocultos, pero te diría que, para decirlo de otro modo, cuando una y otra vez yo me tengo que subir a un barco aquí en Argentina, llego al puerto de Montevideo, tengo reuniones en distintos lugares vinculados al crimen organizado, y me vuelvo a la noche a la Argentina. Con lo cual voy y vuelvo en el día al Uruguay sin que se entere nadie, no le digo ni a mis amigos uruguayos, tengo reuniones con fuentes de acá, y me vuelvo a la Argentina. ¿Pero por qué? Porque hay una pata uruguaya. Hugo Alconadamón, colega argentino, especialista en investigación periodística, muchas gracias por estar en atención. Gracias a ustedes. Un placer, Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, amigos...